Bueno, ahora será cuestión de ir viendo qué tipo de rig vamos a hacerle al personaje, ¿vale? Si queremos que las manos tengan IK o FK, si los pies también, yo creo que lo mejor sí es IK, que es la forma más sencilla. O sea, existen fórmulas para hacer que una misma mano tenga los dos sistemas, el IK y el FK, ¿vale? Pero eso es una cosa relativamente compleja de hacer y, bueno, el objetivo de este tutorial no es más que entendáis bien cómo funciona un rig hecho desde cero, de la forma más rudimentaria, ¿vale? Para que entendáis bien cómo funcionan los huesos, los controladores, los constraints, ¿vale? Que son todas las piezas que necesitáis para crear uno. Porque luego, más adelante, en otros tutoriales veremos cómo usar los plugins que te generan esto de forma automática. Y es importante que buscamos la manera difícil de hacer las cosas para que si usando un plugin tenemos algún problema o queremos añadir un extra a lo que el plugin no nos puede dar, pues de esta forma sabríamos complementar los plugins y darles una customización más apropiada para el tipo de personaje que estemos buscando, ¿vale? Pues dicho esto, vamos a empezar a hacer lo que es lo de los constraints, ¿vale? Necesitamos que esto empiece a funcionar, ¿vale? Por lo dicho, no necesitamos ver la geometría de momento, ¿vale? Solo necesitamos que los controles vayan funcionando. Entonces vamos a hacer, ocultar aquí geometría, polígonos, fuera, ¿vale? Y vamos a ir haciendo los constraints para que las piezas vayan funcionando, ¿vale? Como habíamos dicho, nos hacía falta los ICAs, ¿vale? Bueno, vamos a ir haciendo los constraints, ¿vale? Abrimos aquí el constraint, ¿vale? Y los vamos teniendo aquí al lado para poderlos ir aplicando de forma rápida. Simplemente asegurándonos que todo está a cero, ¿vale? Y el punto de pivote en el sitio correcto. Vale, pues como habíamos dicho, bueno, va a coger selección para no tener que mover sin querer. Primero siempre es el padre y luego el hijo, ¿vale? O sea, queremos que esto, bueno, tengo el filtro de Joints activado, con lo cual no podemos seleccionarlo. Entonces, va a desactivarlo y simplemente eso. Queremos que este mueva este dedo, ¿no? Pues le damos Oriente, porque lo único que va a hacer es girar, ¿vale? Pues vale, Oriente. Este y este, lo mismo, Oriente, ¿vale? Este y este, le doy a G y es Oriente, ¿vale? Este y este, G y Oriente, ¿vale? Y este y este, Oriente, ¿vale? Con lo cual ya tenemos esto que gira, ¿vale? Lo que pasa es que esto, para que gire con esto, tienen que ser panes, ¿vale? Entonces, este y este, Parent, ¿vale? Primero el padre, luego el hijo, Parent. Este y este, Parent, ¿vale? Y este y este, Parent, ¿vale? Entonces ahora esto sí que se mueve todo, ¿veis? He hecho algo malo. Voy a hacer Control-Z porque si no se mueve bien. Vale, esto se mueve, vale. Entonces, no sé por qué, este y este, Parent, ¿no? Y si yo... Vale, esto gira. Vamos a probar, a ver, este y este, Parent, ¿vale? Y este y este, Parent, ¿vale? Y este y este, Parent. En teoría ahora, con esto, podemos mover todo. Lo que no lo hace, a ver. Es probablemente esta pieza también. Vamos a deshacer. Control-Z, vamos a ver qué ha pasado. Algo no hemos hecho bien. Bueno, tenemos, a ver, esto gira bien, ¿vale? Esto gira bien. No, ¿ves? Este no está girando. No lo he hecho yo. Le he hecho un Point Constrain, ¿vale? Ahí está el fallo. ¿Veis? Hay que tener mucho cuidado. Lo que tenemos que mirar, a ver, dónde está el Constrainer de este hueso. Es este de aquí. Y, ¿ves? Es un Point Constrain. Y no quiero Point Constrain. Tiene que ser un Orient Constrain, ¿vale? Ahí la he cagado. Bueno, para borrar un... Un Constrain, lo borramos desde aquí fácilmente, ¿vale? Orient Constrain está bien. El Point es el que no está bien, ¿vale? Este fuera. Este es Point, fuera, ¿vale? Ahí la he estropeado yo, ¿vale? Por eso hay que estar muy atentos, ¿vale? Yo estoy bastante despildado y ya veis lo que me pasa. Orient, ¿vale? Siempre Orient. Primer el padre, luego el hijo, ¿vale? Para que lo que tenga que hacer es girar. Vale, este... Y el... El hueso, Orient, ¿vale? Entonces... Vamos así y aseguro de que funciona. Solo quiero que gira. Que gire, ¿vale? Este... Y este... Oriente. ¿Vale? Y entonces ahora ya sé que todo esto gira, ¿vale? Entonces este... Lo que pasa aquí, que me ha pasado lo mismo. Debo tener aquí un Point Constrain, ¿veis? Este de aquí. Este fuera. Entonces este... Y este orienta, ¿vale? Y este orienta, ¿vale? Entonces ahora esto sí gira todo. Eso es lo que quiero. Y ahora este... Y este son Parents. Este y este... Parents. Este y este... Parents. Porque lo que quiero es que esto lleve todo. Todos los controles de los dedos. ¿Veis? Entonces yo si ahora muevo... ¿Veis? Se mueve. Y al mismo tiempo... Giro. Y esto... Puedo girar. ¿Veis? A ver. ¿Por qué hace esto? A ver. A ver. No. A ver si no funciona. A ver. Bueno. Me está ocurriendo una cosa muy rara, ¿vale? Mirad. Yo, en teoría... Yo tengo... Esto mueve la mano, ¿vale? Y esto mueve los dedos. ¿Vale? Cada uno de estos controles mueve los dedos. Pero, en cuanto yo esto... Le hago un Parent Constrain, ¿vale? Le hago un Parent. ¿Veis? Que lo pone aquí. En el pinky. Le ha puesto un Parent Constrain. Para que siga... A esto. Es decir, si yo lo muevo... Esto lo sigue. Pero el problema es que si yo giro... Yo esto muevo, ¿ves? Vuelve al sitio. Entonces, no puedo... No puedo hacerlo. Entonces... Bueno. Otra forma de hacerlo... Sería coger... Este. Y este que sea el hijo, ¿vale? Y entonces le digo Parent. Con lo cual... No, al revés. Perdona. Vamos a ver. Parent. ¿Vale? Entonces el... Ahora este... Mueve... Este. Y si giro... Ya no lo cambia, ¿vale? Pero bueno. No sé por qué... Pues a ver si... No sé. Lo estoy haciendo al revés. Tendría que coger este... Y luego este. ¿Vale? No. Bueno, pues nada. Simplemente todos estos, ¿vale? Pues los meto dentro del wrist, ¿vale? Entonces si ahora cojo esto... Puedo moverlo... Y si muevo... Los dedos... Esto me corresponde... Me sigue funcionando. ¿Vale? Lo hacemos así... Pero creo que se podría hacer perfectamente... De otra forma también. Pero no sé por qué no funciona. ¿Vale? Es decir... Bueno, siempre tenemos que tener... Otras posibilidades... O sea... Para... Llegar al mismo sitio. ¿Vale? Entonces nada. Simplemente... Voy a hacer lo mismo con esto. ¿Vale? O sea... Primero... El controlador... Luego... El hueso... Y le hago orientar. Este... Y este... Orienta. Este y este... Orienta. Este y este... Orienta. Y este va a controlar toda la mano esta. Orienta. ¿Vale? Entonces tenemos... Todo esto que mueve... Y necesitamos coger todos estos controles... Muy raro, ¿eh? A ver... Lo metemos en el wrist. ¿Vale? Y ahora esto también mueve todo. ¿Vale? Bueno... Bueno... Pues... Eh... Nada. A ver... Más cosas. Por ejemplo... Nosotros... Eh... Vamos a poner... Ya los controladores IK. ¿Vale? Pues vamos a hacer eso. Vamos a ir aquí en Skeleton... IK. ¿Vale? Y vamos a pinchar aquí... ¿Vale? Y el controlador... Aquí. ¿Vale? Con lo cual... Si nosotros movemos esto... ¿Veis? Nos moverá todo. ¿Vale? Ahora lo que pasa es que necesitamos que... Este controlador... Lo mueva este controlador. ¿Vale? O sea... Este IK... Lo mueva esto. ¿Vale? El IK este... Vamos a llamarle bien... Vamos a poner... IK... Y un bajo... RIS... L... Del este. ¿Vale? Y entonces vamos a hacer... Seleccionar primero... El objeto que tiene que... Que tiene que mandar... Y el mandado. ¿Vale? Y le vamos a hacer un point... Constraint. ¿Vale? Es decir... Que yo cuando yo mueva esto... Me siga. ¿Vale? Vale. Y al mismo tiempo... Puedo girar... Vamos a comprobar... Que todo funciona. ¿Vale? Y esto sigo podiendo... Mover... Girar... No hace cosas raras. ¿Vale? Y como siempre... Si vemos... Resetea todo bien... Esto cuando lo pongamos... A cero... Va al sitio. ¿Vale? Igual que... Esto... Si lo ponemos a cero... Vuelve a la posición original. ¿Vale? Bueno... Pues nada... Por ahí vamos bien. Ahora nos faltaría... ¿Vale? Que el codo este... Lo podamos controlar... ¿Vale? Entonces vamos a hacerle... Que esto sea... El controlador del codo. Seleccionamos... El controlador del elbow... Del codo... El... Necesitamos seleccionar... El IK... Y decirle... Por vector. ¿Vale? Entonces... Si nosotros... Esto lo movemos... Es con esto... Movemos el codo. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo... Con el de aquí. ¿Vale? Necesitamos meterle... Un IK... Necesitamos el hueso desde la raíz... Y... Donde tiene que moverse. ¿Vale? Y... Cogemos este controlador... Y... Shift... Seleccionamos el IK... Handle. ¿Vale? Y pole vector. ¿Vale? Digo pole vector... No, perdón. Ahí me he rayado yo. ¿Qué pole vector? A ver... No. Seleccionamos el controlador... Y el IK... ¿Vale? Y le decimos... Point constraint. ¿Vale? Para que cuando yo mueva esto... Me siga. Y se... Aseguramos que gira... Y que mueve todo bien. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a coger esto... Y lo volvemos a poner a cero. Vale. Nos faltará mantenerle aquí... Un pole vector. ¿Vale? Para controlar la dirección del codo. Seleccionamos... El controlador... Y... El IK... ¿Vale? El... El manguito del IK. Y por vector. Entonces ahora nosotros podemos girar... Y cambiar el codo. ¿Vale? Tenemos esto. Vamos salvando. Vamos a hacer lo mismo con... Os voy a enseñar un truco. ¿Vale? Imaginaros que necesitamos... Poner un controlador para que... El... El... El pie este doble. ¿Vale? Que te imaginas que necesitamos... Una... Que... Un controlador para la puntera. ¿Vale? Vamos a coger este... Y va a... Control D. ¿Vale? Y lo voy a hacer más pequeño. Lo voy a poner aquí. Y le voy a llamar a esto... Tip... Foot. ¿Vale? Y es un controlador. ¿Vale? Pero necesitamos un hueso aquí en medio. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo metemos un hueso ahí? Pues... Como las lecciones primeras... Hay una herramienta que se llama... Insert Join. ¿Vale? Entonces tenemos que pinchar en el hueso que queremos añadir. Pincho. Pincho aquí. Y le doy a... Insert Join. ¿Vale? Ahí. Eso es. Y lo pongo por aquí. ¿Vale? Y... A esto le voy a llamar... Join... Tip Foot. L. ¿Vale? Y... Voy a hacer lo mismo con este. Insert Join. ¿Vale? Ahí está. Y le voy a llamar igual. Pero... Tip... Sub... R. ¿Vale? Y bueno... A este le voy a hacer... D... Y... Snapearlo aquí. No. Aquí. ¿Vale? Y voy a duplicarlo... Control D. Y este le voy a poner aquí también. Y... Vamos a borrarle... Las transformaciones. Textoria. Todo. ¿Vale? Este es L. R. ¿Vale? Y vamos a hacer que esto... Controle... Este de aquí. ¿Vale? Este... Y este... Oriente. ¿Vale? Y este... Y este... Y este... Oriente. Con lo cual... Este va a mover la puntera... Del zapato. Bueno... Pues ahora lo que vamos a hacer es... También... Eh... Asegúranos que este también... Mueve... Este de aquí... Oriente. Este y este... Oriente. Lo que hay que meterlo es dentro de este... Hay que meterlo dentro de este... ¿Vale? Esa es otra manera de emparentar... ¿Vale? Esto... Si muevo esto... Muevo los dos... Y esto muevo solo este... ¿Veis? Pues a este... Vamos a traerlo para aquí... Hay que tener cuidado... Al mover esto con el botón de medio... De no dejarlo encima de nada... Porque entonces se meterá dentro... Si lo meto dentro de encima... ¿Ves? Lo mete dentro... Voy a cogerlo y voy a sacarlo... Simplemente ahí... ¿Vale? Lo quiero tener cerca... Porque quiero meter esto dentro... De esto... Entonces... Voy a cogerlo y lo meto ahí... ¡Bum! ¿Veis? Entonces ahora... Este... No, no lo he hecho bien... Control-Z... A ver... Este... Vale... Este es el padre... Y este... Es el hijo... Vale... Pues hay que meterlo ahí... Este... Ahí... Y ahora sí... Esto gira... Y este también... Vale... Y ahora nos falta poner los controles... Los mismos controles que hemos puesto de aquí... IK... ¿Vale? Bueno... Este hay que cambiar el nombre también... Vamos a poner... IK-Risk... IK-Risk... Pero... R... Y... Vamos a poner... Los IK... De aquí... De los pier... De las piernas... Uno aquí... Y... De la G... Y... Otro aquí... ¿Vale? Vamos a ponerle los nombres bien... El IK-Handle este... Vamos a ponerle IK... Bien bajo... Ni... De la izquierda... Y este es el mismo... Pero de la derecha... Vale... Ahora nos falta... Que esto... Controle... La posición del IK... Entonces... Point Constrain... ¿Vale? Entonces cuando yo muevo... Gira... Y mueve la posición... Y esto es lo mismo... Este... Que controle la posición de este... Point Constrain... No... Le he dado a Orien Best... Esas son las cosas que... Hay que tener cuidado... Point Constrain... Entonces si yo... Muevo esto... Me sigue... ¿Vale? Y ahora para lo de las rodillas... Haremos lo mismo que hemos hecho con el codo... Cogemos el... El... El Polvector... O sea... El controlador de la rodilla... El... El IK... El... El manguito de la IK... Y Polvector... ¿Vale? Esto es lo mismo... IK... ¿Vale? El Polvector... Perdón... Ahí... Entonces... Si queremos... Podemos cambiar... ¿Veis? El ángulo de la rodilla... ¿Vale? Tenemos ya... Bastante hecho... Vale... Entonces ahora... Tenemos que asegurarnos... De que esta pieza... Mueve... Este... De aquí... ¿No? Le vamos a poner... Point... ¿Vale? Entonces... Si hago así... Se mueve... Pero... Si giro... ¿Ves? No... No... No hace giro... Entonces vamos a darle... Con... Con esto... Y le vamos a añadir... Seleccionamos esto... El... Main Root... Y... Le vamos a dar... Oriente también... ¿Vale? Entonces si hago así... ¿Veis? Me gira... Todo... ¿Vale? Pero vale... Ahora nosotros lo que queremos... Es que también siga la parte de arriba... ¿No? Tenemos que coger esto... Y esto... Y decirle... A ver... Vamos a coger esto... Tienen que controlar... El giro... De esto... Point... Y orient... ¿Vale? Entonces así... Si yo muevo... También puedo mover un poquito... ¿Vale? Pero... Ahora lo que necesito es... Que estos me sigan... ¿Vale? Por lo menos los hombros... Para que no se me des... Para que no salgan los hombros de las cuencas... ¿Vale? Entonces... Aquí... A esto hay que meterle... A estos hombros hay que meterlos dentro de... A ver... Con esto vamos a coger... A ver... Claro, si... Vamos con esto... No, por si queremos cambiar un poco... Eh... Vamos a coger esto... Y esto... Y vamos a hacer... Point... ¿Vale? Con lo cual... Esto... Va a mover un poco... Todo esto... ¿Vale? Y esto es lo mismo... Este y este... Point... No... Esto y el hueso... Nada... A eso es... Point... Y ahora esto... Tiene que ir... Dentro de este... Controlador... ¿Vale? Para que cuando mueva esto... Me muevan los otros... Entonces... Este es el chest... ¿Vale? Y estos son los hombros... Arm 1... Y arm 2... ¿No? Pues estos dos... Dentro del... Del chest... Entonces si hago así... ¿Ves? Me mueve... Y esto al mismo tiempo... Se mueve... Puedo moverlo... ¿Vale? Vale... Y luego esto será... Para la cabeza... ¿Vale? A esto lo que haremos es restringirle... Que solo se pueda mover... Así... Porque si no nos podemos... Cargar la cabeza... Pero bueno... Ahora... Ahora vamos a eso... Eh... Para que... Para que esto... Siga... La cabeza siga el resto del cuerpo... Habrá que hacer lo mismo... Habrá que coger este... Y meterlo dentro del chest... ¿Vale? Así... Todo esto sigue... ¿Vale? Y luego vamos a crear un último control... Aquí... Que va a ser... En la peana principal... Main... Rob... Bot... Cartoon... Main... Vamos a poner control... CRT... ¿Vale? Robocatoon... Root... Main... Root... Vale... Y le limpiamos la historia... Las transformaciones... Vale... Y este va a ser el principal... ¿Vale? Todo va a ir... Dentro de esta... Vale... Pues tenemos esto... Vale... Y nosotros... Para poder mover todo... Este chest... Tiene que estar metido... Dentro de este... Entonces el chest... Va dentro... De este... ¿Vale? Entonces vamos a hacer chest... Aquí... Entonces si nosotros cogemos esto... Ahora... Ya lo movemos todo... Lo único que no se movería... Serían... Las manos... Porque están en IK... ¿Vale? Nosotros... Tenemos que poder mover las manos por separado... ¿Vale? Lo que podemos hacer es... Meter esto dentro de esto... Para que cuando nosotros movemos... Bueno... Bueno... Ahora veremos... Luego... Esto... Aquí... Lo tenemos bastante... Todo... Todo bastante ya... Avanzado... ¿Vale? Vale... Pues... Tenemos aquí... El Nii... Vale... Pues... Vamos a... Activar la... Geometría... Y me parece que el robot... Lo tenemos preparado para ya... Engancharle la geometría... ¿Vale? Pues... Vamos a parar aquí... El vídeo... Y... Y bueno... Y... Ya lo tenemos casi... ¿Vale? Venga... Voy a salvar... Y paro...